Nuestra metodología está basada en la interacción de cuatro elementos clave el alumno las guías de aprendizaje el coordinador y los mentores el alumno desarrolla challenges que certifican sus conocimientos y su capacidad para aplicarlos las guías de aprendizaje le enseñan a adquirir habilidades para afrontar los retos como un verdadero experto y le orientan poniendo a su disposición todos los recursos necesarios el coordinador está siempre en contacto con el alumno acompañándole a lo largo de toda la experiencia de formarse en la salle campus online los mentores son profesores expertos de cada área de conocimiento que están en activo y asesoran al alumno y toda esta interacción se realiza now online a través de la salle campus online al que los alumnos pueden acceder desde cualquier plataforma en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo los mentores el coordinador la dirección académica el departamento de investigación y desarrollo y los compañeros de clase se disponen alrededor del alumno que nunca está solo la salle campus online now on